La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Luis Ángel López Pérez, de 58 años, el hombre que vemos en este momento en la fotografía. Él se encuentra desaparecido desde hace aproximadamente un año, visto por última vez en la localidad de San Vito, en Cotobrús. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o también está habilitada la vía del WhatsApp 8800-0645. Todo esto del Centro de Información Confidencial del OIJ.